Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaziones tostan Y matizan y asú Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El tiempo radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa 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 Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh